Dulce Vega Makeup Art Studio presenta a las sombras normalmente le da textura, impacto, luz en este caso porque es glitter, es brillo es lo que nos realiza el ojo en este caso tenemos unos monkey negro el glitter es negro y nos da toda la luz a nuestro párpado móvil así es, de hecho Laura ahorita va a aplicar el glitter Laura hizo una mezcla de pegamento de pestaña normal de color transparente, es muy importante para que no modifique el color de su glitter o la textura que vaya a usar y la pone con agua, son dos secciones de agua y una de pegamento mezclas y con ese líquido pegas tu textura y te va a quedar super bien, ahorita Laura lo va a hacer lo va a hacer en el ojo de la modelo, baja modelo para que lo vean y vean realmente como impacta la diferencia de un ojo y otro para que vean la diferencia de la luz y Laura se lo va a aplicar para que nos expliques Laura que va a hacer y que la gente en casa sepa como aplicar las texturas muy bien, tenemos nuestra mezcla tal cual de pegamento en este caso yo utilicé el balanceador de pH que es el líquido vamos a aplicarlo con una brocha plana vamos a hacerlo en nuestro contorno del párpado móvil de forma circular en este caso va a quedar húmedo, es la intención para que cuando depositemos nuestro glitter no salga volando hacemos la aplicación modelo queda todo el tiempo con el párpado cerrado o mirando hacia abajo así es, muy importante lo que menciona Laura no abra el párpado hasta que esté pegada la textura porque si usted lo abre antes recuerde que estamos usando un pegamento aunque está diluido no deja de ser un pegamento y corremos el riesgo de que el párpado el párpado perdón, se quede dobladito entonces tenga mucho cuidado y no abra el ojo hasta que usted sienta ya que su párpado está completamente seco y ahí está Laura aplicando directo un glitter negro ¿verdad? no tiene nada más no, no tiene nada más en este caso solamente es el glitter negro y cuando colocamos nuestra brocha plana requeramos exceso para que no caiga sobre nuestra modelo o sobre nosotros en caso de que nos estemos haciendo para nosotros y los glitters están mucho en tendencia han estado el año pasado y continúan mucho hasta para maquillajes de día solo que únicamente las sombras en lugar de ser tan oscuras pueden ser suaves hasta rosas cafecitas con un poquito de glitter ya le da mucha luz y mucha textura en el caso de la modelo Laura ella le hizo un maquillaje bastante fuerte ¿verdad? pero que se ve muy bien la modelo luce muy muy bonito pero para que se atreva usted también en casita a hacerse cosas así diferentes ¿verdad? que se vea diferente pero son cosas fáciles de hacer como Laura lo está mostrando vea la facilidad con la que el glitter se adhiere y no causa ningún daño a su ojo son productos hechos especialmente para poderlos usar en su piel así que agregue glitter o textura a sus maquillajes y va a ver qué bonito les queda ¿cómo ves Laurita? ¿qué tal? está muy bien aquí vemos estamos por terminar la aplicación igual la modelo todo el tiempo con sus ojitos hacia abajo igual para nosotros así es para que se mantenga como dice Laura sin ensuciar sin que se manche el glitter en caso de que le cayera algo de glitter al rostro cuando usted se lo esté aplicando no pasa nada simplemente tome una brocha de polvo póngale polvo para que haga el efecto de secado y usted deslícelo como si estuviera barriendo y el glitter va a salir rápidamente de su rostro no se va a ir ni se va a pegar Laurita ya está casi terminando para que vean qué bonito se ve mientras Laura termina les voy a platicar Dulce Vega Makeup es una academia de maquillaje y peinado profesional donde también tenemos cursos de automaquillaje y de autopeinado y por supuesto también contamos con una línea de cosméticos profesional para que usted como estudiante los use y también como maquillista profesional los pruebe de verdad le van a encantar a usted y a todas sus clientas estamos en físicamente en Avenida de las Rosas 2925 y estamos en calle Mariano Matamoros 256 justo atrás de la Basílica de Zapopan tenemos dos sucursales físicas y en redes sociales y en nuestros teléfonos pues ahí puede pedir todos los informes ¿cómo vamos Laurita? ya estamos listos ya estamos listos hermoso se ve hermoso qué lástima que Ceci no pueda estar aquí Ceci para que lo vieras pero ya luego un día que te maquillemos que te animes te lo vamos a poner a ti también para que se te vea el párpado así de hermoso y brilloso a ver abre modelo ¿crees que? ahí está miren queda perfectamente adherido para nada se ensució la piel súper bonito algo que nos quieras comentar Laurita pues que este maquillaje en realidad se ha vuelto tendencia es muy importante saber que es cargado pero se puede utilizar para cualquier tipo de maquillaje en este caso cualquier social incluso ha habido casos en que novias han utilizado este maquillaje porque es en realidad un auxiliar para el maquillaje en este momento se le puede poner textura y se ve increíble así es agreguele textura a su maquillaje señora sin miedo sin importar la edad agregue la textura de su preferencia no tiene que ser negro puede ser negro puede ser café puede ser rosa puede ser color y no tiene que ser completo puede ser una parte lo que sea de verdad anímese a usarlo y pues aquí las esperamos muchas gracias Laura por estar aquí y por darnos el tip de esta semana muchas gracias nos vemos para la próxima Dulce Vega Makeup Art Studio presentó muy bien gracias Dulce Vega